hola como estan? buenos dias casi no se ve muy bien mi camara pero espero y me escuchen a toda la gente que nos empieza a ver bueno este video va para mi canal estamos aqui en mali parece que estan grabando unas escenas de la telenovela la desalmada y algo asi, no nos podemos dejar tanto alla porque como que se ponen muy este como que muy exigentes y todo eso hay bandita aqui esta el equipo de produccion el equipo de produccion todo eso se ve padre bastante padre luego subimos quisiéramos grabar mas para el canal pero como que si es incomodo para los de la telenovela como que como que este dios estan batallando bastante con la gente la gente quiere ver quiere ver como bueno es una grabacion y todo eso este video lo vamos a descargar lo vamos a transformar lo vamos a subir al canal de youtube esperando y podamos y podamos a tener algun contacto mas cercano o algo asi empiezanos a saludar a la gente que que nos ve que como dijera este palillo este locutor de santa monica no se les olvide que hoy a las 8 de la noche su telenovela la desalmada por supuesto osea mas o menos lo que quieren es como que hacer algo algo como que normal o no? como que se vea que anda uno aqui en la pendeja como que caminando como que hay movimientos y asi bien padre y pues este saludos a toda la gente que ya nos empieza a ver muchas gracias vamos a tratar de enfocar el set de de diferentes angulos verdad? bueno vamos a 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 bueno pues ya se han de imaginar que es estar grabando rns la doñita rns jaja 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 o lo yo ¡Gracias! vamos a pasar para allá a ver si lograron ver algo así ahora Primo Ricky de la Sierra estamos compa adivinen quién va ahí Eduardo Santa Marina este es todo el set de grabación de la telenovela bueno eso es lo poquito que pudimos grabar en esta en esta tarde en esta mañana todavía vamos de este lado vale pues muchas gracias muchas gracias gracias y la Gracias por ver el video.